Vídeo rápido con 3 noticias de fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. Poseedor del trofeo Copa de este año, otorgado al mejor jugador sub-21 de Europa por la revista Friends Football desde 2018, el centrocampista del Barcelona Gabi ganó el premio por el apoyo de varios exjugadores y también contó con el voto de Lionel Messi. Uno de los ganadores históricos del Balón de Oro, Lionel Messi, fue uno de los 23 votantes para otorgar el trofeo Copa. El argentino le dio su voto a Gabi por encima de su compañero de equipo Nuno Méndez y del inglés Jude Bellingham. El andaluz recibió además el voto de otros ex azulgrana como Luis Suárez, Risto Stokov, Rivaldo o Luis Figo, pero también de otras leyendas del fútbol, Marco Van Basten, Pavel Nedved o Igor Belanov. El voto de Messi fue decisivo para que Gabi obtuviera el preciado galardón y quedar por encima de Kamavinga y Musiala. Como dato curioso, uno de los que no votó por Gabi fue Ronaldinho. Además, Ronaldo y Cristiano Ronaldo estuvieron ausentes en estas votaciones a pesar de ser ganadores del Balón de Oro. Por tanto, Messi que apoyó a Gabi en esta última gala del Balón de Oro, vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo, que está pasando por un mal momento en el United y es que todo un campeón del mundo ha remetido contra la actitud de CR7 en el United. El ex futbolista francés Emmanuel Petit criticó duramente al portugués Cristiano Ronaldo y aseguró que el astro portugués, lejos de hacerle un bien al Manchester United, está contaminando el vestidor. En entrevista a la radio de su país, RMC Sport, el campeón del mundo de Francia en 1998 reconoció que Cristiano Ronaldo es una leyenda del fútbol. Sin embargo, fue duro con el momento que vive el portugués con los diablos rojos. Es una leyenda del deporte. Habrá dejado su huella en él en varias generaciones, sí, pero este final de carrera no le honra. Cuando mire atrás y analice su retorno al Manchester United, verá como parte de su comportamiento es inaceptable a ese nivel, explicó Petit. Cansa a todos. A los aficionados, a sus compañeros, ya no le quieren en el vestuario porque contamina a todos. Tiene una carrera excepcional, en eso estamos de acuerdo, pero su comportamiento es tan egoísta, agregó. Por tanto, esto es lo último de Cristiano Ronaldo y ya para acabar vamos a hablar de uno de los objetivos de tres grandes de Europa como son el PSG, el Manchester City y el Real Madrid. A sus 21 años, Vika Baratkelia se ha convertido en toda una gran promesa del fútbol europeo. El jugador de Nápoles ha llamado la atención de los grandes clubes del viejo continente. Según informó el diario Sport, el Real Madrid, el Manchester City y el Paris Saint-Germain siguen muy de cerca al Giorgiano, que está haciendo toda una sensación en el equipo napolitano en este inicio de temporada. En una entrevista concedida para Il Corriere del Sport, el jugador llegó a confesar que Cristiano Ronaldo es su ídolo, pero que Guti, al que consideró como su gran amor, era al que más admiró desde que era un niño. El futbolista lleva anotadas siete dianas en 14 partidos oficiales disputados con el conjunto italiano. A los goles se sumaron sus seis asistencias conseguidas durante la Serie A y la Champions League en el presente curso.